Son parte de las exigencias de los empleados de la Alcaldía de Huayúa, quienes decidieron cerrar sus puertas como una medida de presión ante la petición de sus pagos, atrasados de dos meses, lo que implica que esperan prontas respuestas de parte de la Administración de la Municipalidad. Somos más de 160 trabajadores, administrativos y agrega operativa. Hasta el momento no hay ni una respuesta, ellos saben que pueden venir y abrir una mesa de diálogo con los dos sindicatos para ver en qué forma se tiene esta problemática, porque son los salarios y aparte de los salarios está un contrato colectivo que ellos no lo quieren cumplir hasta la fecha. No hemos tenido ni siquiera la voluntad de parte de la Administración para poder presentarse y dialogar con nosotros, hemos solicitado una comisión de parte de ellos para poder resolver esta situación, ya que creo que no les estamos pidiendo un favor, sino que les estamos exigiendo lo que ya hemos ganado. En este caso, pediríamos quizás a la Administración que tome en cuenta esto, porque nosotros en realidad estamos en este lugar por una necesidad, no estamos por un capricho, estamos porque tenemos la necesidad de cubrir las necesidades de nuestra familia. Ellos manifiestan que esta medida afecta a la población, pero aún más sus intereses, ya que este sueldo es para suplir sus necesidades económicas y familiares. Ese contrato colectivo es ley. Además, expresaron su inconformidad por el incumplimiento del contrato colectivo, que comprende diferentes beneficios a los trabajadores. Ellos están violando un convenio de la OIT, que es el 97, sobre la negociación y el contrato colectivo. Por lo tanto, exigimos nosotros a que se les dé cumplimiento. Aquí han violado todas las cláusulas que se negociaron con el gobierno municipal, no lo han cumplido, solamente dan una cosa y el resto nada. ¿Qué esperamos nosotros? Que vamos a tener que presentar una demanda ante la OIT y El Salvador va a quedar nuevamente en la silla de los acusados por la violación de los derechos laborales en el país. Miembros de los sindicatos hacen el llamado para que no se hagan de oídos sordos, pues lo que exigen es un derecho que por ley les corresponde y que se han ganado cumpliendo su trabajo. Tenemos previsto tomar nuevas medidas que van a ser más amplias y más fuertes. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es obtener nuestro propósito, que es nuestro salario de dos meses. Espero que ellos tomen en cuenta esto y que no permitan, porque yo creo que no depende de nosotros como clase trabajadora que lleguemos hasta ese término, sino que depende de ellos, ya que ellos tienen en sus manos la llave para que esto pueda terminar hasta acá. Nuestra lucha es justa. Se espera que en los próximos días puedan llegar a una mesa de diálogo y solventar este problema. De no ser así, ellos aseguran que tomarán medidas más fuertes en la zona. Con imágenes de Miguel Castillo, este es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias.